Pondera Arturo Núñez labor de asociaciones religiosas por su labor para fomentar valores. Uy Manguillo, Tabasco, 24 de mayo. Ante la brutal crisis de valores que enfrenta nuestra entidad, el candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, ponderó la labor de las asociaciones religiosas, toda vez que refuerzan el bienestar espiritual y mental de las personas, y abren un frente de batalla contra las conductas antisociales y la incidencia del delito. Ante alrededor de 300 integrantes de la comunidad evangélica de este municipio, el abanderado de la izquierda tabasqueña comprometió entenderse y tomar en cuenta los consejos, así como apoyar el trabajo de dichas asociaciones, porque en estos tiempos tan difíciles eso implica contar con mejores tabasqueños cada día. En presencia de Francisco Sánchez Ramos, candidato a alcalde de este el municipio más grande en extensión territorial de Tabasco, Arturo Núñez reconoció que desgraciadamente los gobiernos han gastado más en las cosas que en los seres humanos, porque no han entendido que destinar recursos a fomentar prácticas de vida sana es una inversión que les redituará en el mediano y largo plazos. Al respecto, sostuvo que apostarle a la superación de las personas es estar forjando un mejor país y estado, por lo que en su gobierno que espera ganar con alrededor de 600.000 votos, el presupuesto se distribuirá con equidad, pues es bueno invertir en obras públicas para mejorar la calidad de vida de las personas, pero no debemos olvidarnos de las actividades que generan el crecimiento integral del ser humano, pues de esa manera se reducirá el grado de descomposición social.